Y esto es lo que vamos a desayunar, chilaquil, hot cake, fruta, cafecito con lecho, con pepillo. Un saludo para todos los que nos están viendo allá de México, Estados Unidos y Colombia, Venezuela y Cuba y pueblos y cubacinos. Aquí estamos en la vista que tenemos aquí. Esta es la vista que vamos a tener. Frente al mar. Chulada. Unas palabras que aquí les decía al público. Ah, déjame desayunar. Que se venga para acá. Vengas a desayunar aquí. Vengas para acá, desayunar aquí con nosotros. Aquí con nosotros, a Rácura. Nos acompañen. Acompáñenos en este rico y hermoso desayuno. Que se venga a la playa. Disfrutando las hermosas zonas del mar. Es un rico desayuno. Ahí estamos al pendiente, plebe. Deja. Dejame. Gracias.